Un año más, el Club Ingeniense de Gimnasia Rítmica Arozza ha estado presente en el Campeonato Nacional Base Individual después de una difícil clasificación para el mismo dado el nivel y la cantidad de niñas participantes. Aún así, cuatro de sus cinco gimnastas presentadas consiguieron clasificarse en las categorías siguientes. Alevín Aro, Marta Rodríguez Rodríguez. En cadete, cuerda, Mireya Pérez Pérez y Elisa González Hernández. Y en juvenil, masas, Reyes Suárez Martín. Hasta Guadalajara se desplazaron dichas gimnastas, equipo técnico y familiares para apoyar, animar y arropar a estas luchadoras que mostraron todo su talento y virtuosismo sobre el tapiz y donde una vez más dejaron en muy buen lugar tanto al mencionado club como al municipio de Ingenio, destacando entre ellas en esta competición a Elisa González Hernández, cadete en cuerda, que consiguió la decimoséptima posición entre las 186 gimnastas que participaron en esta categoría, quedando así dentro de las 20 primeras gimnastas cadetes de España a nivel base. Sin duda, un aliciente más para el club Aropza, que sigue trabajando y mejorando de cara a las próximas competiciones, tanto en el ámbito nacional como regional, insular y tal y como viene demostrando en estos últimos años con sus resultados.